a donde vamos no sé si es el camino correcto pero aquí es donde se están yendo todos los de las motos así que yo pienso que sí y no sé por dónde está el camino tengo un camino por acá y otro camino por acá ya vi que alguien pasaron por allá ojalá que sea por ese rumbo se me hace que ya llegué al lugar ahorita vamos a ver de seguro gente de volada así que se me hace que es por aquí para todos ustedes ahora sí sé ahora sí sé que voy en el camino correcto miren aquí llevan todos ya listos o qué yo hasta ahorita bien mírame en la moto más relax ahora sí polones oh de veras polones ah para la otra eh ya dijeron ahí para por ahí si me veo mejor que con esto pero llego rápido qué pasó cómo andan mírame a ver a ver mira a ver échate un tequilita pues para que se note a ver a ver a ver a ver a ver hugo que se note ay papá mira nomás ay saludita buenísima miren así es como lo hacemos aquí rumbo a dónde vamos a la culebra a la culebra miren nomás aquí con todos ay 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 como sufren jajaja saludos ay 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 listo para echar a ver échense uno pues para que se note échale 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 ay 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 a que vean el caminito por donde nos vamos a ir Casi llegando Pero miren nomas Este paisaje por acá Que chingón Si valía la pena Solamente es nomas por esto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!